Siendo este su canal de Estilocracia, que es un canal de estilo, de estilo de vida, de estilo de vestir, de estilo de hablar, de estilo como estilo de personalidad y como estilo de vida. Y en ese sentido, sí tenemos que hablar de algunas tendencias de moda que tienden a modificar, lo mismo a mejorar que a dejar más o menos estable el estilo personal de cada quien. Y entre las novedades que han surgido para esta primavera-verano de este año de 2023, se encuentran los trajes de algodón en colores pastel, unos turquesas claros, agua marina, rosas muy pálidos, color marfil, color beige, en fin, esa gama de colores pastel claritos, en textiles muy delgados, tanto de lino como de algodón. Son una buena tendencia, tanto en un traje completo, como en un saco, un blazer, un pantalón o las mismas camisas. Y a esta tendencia, como una novedad de este año, se añaden los fulards o pañuelos al cuello. Vienen muy, muy en boga, se ven bien, y entre otras cosas sirven para absorber el sudor, pero bueno, eso sería una cuestión aparte. Y se pueden usar lo mismo los tradicionales paliacates, ya sabe usted los rojos con peitris en amarillos, o algunos fulards de mucho más, de mucho más presión, confeccionados en sedas o telas finas, y pueden ser incluso de marca de diseñador. Pero esa es la tendencia, se las paso con mucho gusto, eso es de lo que se tratan las novedades de este año, para que usted tenga a la mano este tipo de información. Y si quiere estar, decir, adecuadamente en reuniones o en donde este tipo de tendencias sean importantes, no quede mal. Si van con su personalidad, si no desfiguran el estilo personal de usted, si contribuye a mejorarlo, tome esta tendencia y úsela para esta temporada que está muy en boga. Yo soy Lucas Ricardo y este es su canal de Estilocracia.